Música Bien, muy buenas noches, aquí sus amigos del Santorio del Anime en otro episodio de Unboxing desde la colección personal pues vamos a seguir entonces con estos Unboxing de los Marvel Legends de versiones de película en este caso de Deadpool 2 tenemos a Domino la Domino que causó controversia entonces como muchos de los fans de Marvel que por qué ponían una afroamericana entonces a mí me encantó, a mí me encantó el personaje y de hecho también por eso fue la razón por la cual lo adquirí ya tengo una Domino de la versión animada de los cómics pero este personaje se me hizo bastante bueno en Deadpool yo no veo ningún problema que haya sido una afroamericana pues chéquense entonces además de que también me gustó su personaje en la película de el Joker entonces esta mujer ha estado en ambas compañías casi simultáneamente es también un aplauso para la actriz bastante buena pues vemos entonces cambio de manos es prácticamente igual a la que sale en la película y viene con sus dos pequeñas ametralladoras de mano o cortas por ahí la letra de Deadpool como al final de la película bueno ya he abierto por ahí otra figura así ya me la sé más o menos me gusta el tipo de cartón que resguarda la figura entonces vamos a ver vamos a ver, estoy seguro que me va a encantar así les digo, si viene bien lo que es el cartoncito por ahí trae un manual que ya de hecho creo que viene de más no tiene nada del otro mundo pero bueno entonces por el hecho de las licencias yo creo que por eso es más elevado el precio ya andan más o menos los Marvel Legends los normales en 550 pero estos andan en 750 bueno vamos a ver cambio de cabeza y aquí viene el detalle porque viene el cambio de cabeza aquí trae esas gafas, esos lentes cuando se lanza del paracaídas son entonces esos protectores que usan la película vamos a sacarla yo creo que justamente le vamos a hacer ese cambio de cabeza pero chequense si viene de calidad más o menos para los que ya son de viejos lodos de mar que coleccionaban Toybiz no les gustan estos el material es muy 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 flexible entonces también lo que siempre me preocupa es que se puedan parar y este esto se puede parar se puede parar bastante bien a diferencia de la otra domino que tengo que de plano no es posible pararla entonces vamos a cambio de cabeza lo mismo de que es una cabeza china cuesta bastante trabajo sacarla del empaque uy pues ahí está entonces ya con este cambio sería más cool trae una pequeña arma que seguramente se pone aquí que cuando se le acaban las metralletas recuerdo que le dispara a Keyboy con esa vamos a cambio de manos rápidamente así les digo si tienen la oportunidad de conseguirla a buen precio creo que en todos lados bajo en los supers porque en internet si anda cara entonces también por eso fue la decisión de ir a aprovechar la oferta que se me andaba pasando pero ya es más difícil tratar con un revendedor bueno vamos a ver a ver si se pone exactito como están flexibles las manos se pone exactito entonces chequense nomás este le hace justicia a a la actriz si bastante bastante bien les puedo decir adquieranla si es que la encuentran aunque no la encuentren a buen precio está muy muy chida me encantó va a lucir bastante bien se va a ver increíble entonces con toda la colección que estoy esperando la vitrina para echar todos estos que aquí los tengo afuera pues ya saben amigos sigan coleccionando y nos vemos hasta la próxima hasta la vista hasta la próxima Gracias por ver el video.